En un lamentable accidente vial ocurrido en la Villa Fortuna Bucaramanga, el ex concejal Durian Plazas Prada perdió la vida tras ser investido por una camioneta. La víctima de 56 años ejerció como concejal durante dos periodos en Lebrija. El incidente se registró cuando Plazas transitaba en sentido contrario por la vía. De acuerdo con los testimonios de testigos, el conductor de la camioneta cargado con mazorcas intentó evitar el impacto, pero la velocidad y la sorpresa al encuentro hicieron imposible una maniobra de evasión. Tras el impacto, el vehículo chocó contra un separador mientras que Plazas quedó tendido sobre la carretera. A pesar de la rápida llegada de los servicios de emergencia, las lesiones de la víctima fueron fatales. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las respectivas investigaciones y determinar las circunstancias exactas del accidente.